25 de diciembre de 1982 Veamos A través de los números, la juventud ha sido regulada. A partir de hoy deberán acreditar un ticket de acceso o palido. Por primeros datos, antes de designar el visado del pasaporte y reintegrar al subsistente la totalidad de su documentación. Al fin de designar los documentos no presentados, si vas a seleccionar tanto el mostrado como la entrada pertinente del reglamento. Y aquí está esto. Vamos a dejar esto por aquí y usamos el libro. ¡Muyente! Vamos allá. Ok, es de Antegria. Veamos. Ok, lo voy a poner aquí. Veamos. Esto. Ajá. Ajá. Su sexo. El caldo. Ajá. Esto. Ok. Ok. Parece que está bien. Ay. No, quiero agarrar el libro. No. Ok. 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 que la tenías porque si no te hubiera sacado vamos, a ver, la ciudad, su sexo, su cara, eso, y esto, a ver parece que esta bien gracias pero no me quiero parece quiero ganar el ticket ya república veamos esto espera un minuto ajá lo siento pero si tienes mal tu pasaporte no puedes entrar así que vete no no quiero ver el ticket ya no 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 se te olvide de traer un pasaporte, no se te olvide de traer un pasaporte. No se me olvide de traer un pasaporte, no se me olvide de traer un pasaporte. No se me olvide de traer un pasaporte, no se me olvide de traer un pasaporte. No se me olvide de traer un pasaporte, no se me olvide de traer un pasaporte. No se me olvide de traer un pasaporte. No se me olvide de traer un pasaporte, no se me olvide de traer un pasaporte. Así que continuamos con el video. No se me olvide de traer un pasaporte. 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 ¡Suscríbete! Ok ¡Suscríbete! 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 de la vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, NF! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!